de reactivar la energía si, estoy buscando si, como buscas cabrón ay, no vendí las cosas esas, porque no me acordaron chicos no vendí las 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 madres esas pudo haber mejorado el arma pudimos haber sacado el el, como se llama la escopeta a lo mejor probarla ay, que pedo, me llevo las las piensas poner saul suks dice obidex mira este clip jajaja https clips twitch tv katy suglieste llevo el future man r3 0 md gugi 2t va ya me le doy para algo no no se abre ahí entonces, ¿dónde? ah, arriba, vale no, permiso obidex dice ah, vale, acá está jajaja, te encanta te fascinas a o el suks me imagino que van a salir un chingo de monstruos ok, hay un chingo de vida aquí dice xd no digas mamadas me digan loco venga la puerta no se abrirá hasta que la energía termine un ciclo prepárate para pelear ay, pendejo $10 y o no 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 si no sól suks b y m quería disfrutar el juego ay donde cayó el puto este ahí viene ah el puto ah no lo agarré, vale madre otra vez ah ah otra madre que no era lo bueno es que te dan chance no son tan abusivos ahí viene otro por eso parece dale ya terminó pues vamos para allá ya 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 ¿Qué es lo que pasa, gordo asqueroso? No sé que se ha creído el pendejo. Vale. Arriba. Activa los controles de la UMS. Es vender. Ah, vender. Vender. Y vender. Uy. ¿Hacemos la escopeta, chicos? ¿O quieren probar, seguir mejorando armas o guantes para que usemos más el guante? ¿Qué quieren que subamos? Mejoramos el arma, mejoramos la porra. No. 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 la porra aún. Quieras que no, sube bastante la porra, ¿no? Cualquiera de las opciones es buena. Y hay tres armas más, aunque no hemos visto. Así que osito. Voy a seguir mejorando. Ah, pero no tengo que... ¿Me bloqueo un nuevo ataque o...? No sé. Me siento que es mejor mejorar a esta madre. Esa es la última. ¿Voslear inflige daño al enemigo que ataca? La última esta, ¿qué hace? No utiliza el daño a eliminar los límites de voltaje que se exigen. Norman Cannon. Uy, papá. La escopeta debe ser buena. Y es que como no la hemos probado, tampoco. Dice... Ahí no veo las letras pequeñas, ja, ja. Sí, por la calidad. Es que pide muchos requisitos al pinche. Y si lo bajo más la calidad se va a ver mal. Aumenta la capacidad de energía máxima. Voy a seguir mejorando la porra. Siento que la porra me da mejores cosas. Dios, ¿qué es un ataque más pesado? Jesse Iryemar. Dice... Es la calidad de mi internet. No, 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 no. Es que yo lo tengo así configurado, Jesse. Porque le tuve que bajar la calidad. Es que... El juego se... ¿Cómo te explico? Lo puedo jugar a mejor calidad, pero... Lo siento, Black. Lo puedo jugar a mejor calidad, pero este... ¿Cómo te explico? Voy a sacar la escopeta. Tener otra arma, nada más. Igual nos puede sacar de alguna situación embarazosa. Ahora, ¿cómo lo usamos? Ahí está, vale. Oprime dos para ver el menú rápido de selección de arma. Usa la rueda del mouse para seleccionar un arma disponible. Oprime el botón izquierdo del mouse... Para equipar el arma... Resaltada. Las armas también se pueden seleccionar y equipar desde el invento. O sea... ¿Y yo hago esto? Ahora sí se puso chido. A ver. ¿Cómo cambio? Ah, vale. Vale. Y este es el escopeto, vale. Uy, muy complicado el cambiar de arma, eh. Este es para atrás. ¿Qué es eso? Ah, vale. Ahí me dice cuántos agarres tiene. Tengo cinco. Vale, perfecto. Venga. No, el arma estaba flotando. Listo. Vale, ha funcionado. Ahora al panel de control para que puedas abrir la delta. Voy para allá. Conversor de energía para seguir gastando. Ah, sí. Voy a venderlo porque me ocupa. Esa madre me ocupa espacio. Ella no me ocupa espacio. Bueno, hace rato por eso dejamos varios y tendríamos más dinero. Lo cual es una putada, pero bueno. ¿Cuál ascensor? ¿La ves aquí? Ah, vale. Mira, solito. Uy, que ya me está esperando ese pelotudo ya. No lo puedo disparar. Pensé que sí. A ver, hijo de la grandísima. Vení. ¿Qué coño te pasa aún? Quédate quieto, cabrón. ¿A chuparla? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué coño te pasa aún? ¿Cuercos esto? ¿De dónde está el... el preso? Aquí Lo he encontrado Pero no está Sí, es la correcta Gracias, prefiero probar por mi cuenta ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él No es lo que parece Vale 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 Ayudita Vale 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 Al menos me llevo mis armas Vale 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 Algo asqueroso Algo asqueroso Algo asqueroso Vale 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 Hay que cagarse con estos bobones Pero no sé si es que no me No puede dejar de agarrarme o siempre me va a agarrar Eso sí no lo sé Ay Dios mío santo Madreo 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 para abajo y 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 ok es que las combina las cambia ya entendido vale mierda y 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 dijo que hay una trampa para que nadie se fugue uy esto se va a poner muy feo y 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 de por si era feo bajo tierra ahora vamos más abajo tierra todavía o o si no fuera suficiente ya los monstruos que hay y y y y aparte el hábitat a la madre donde están estos cabrones metidos y hasta las bragas se nos van a caer aquí vas a ver y y y y y y y No, el tantas, tengo Ah, ocho, tengo un chingo Ah, buenísima Pero no hay para mejorar tanto Unidad conectada No podemos mejorar nada, ¿no? Ah, mira, 200 Una empuñadora para reducir el retroceso del arma El cargador de alta capacidad Oh, ese es mejor Un vial, no, ese vial no Munición de cañón de mano, munición para el arma secundaria Cañón de mano Pero no sé si es munición para una sola vez Ah, mira, sí Es para una sola vez, no, no tiene caso En este nivel no tiene caso Vamos a mejorar uno de estos Este vamos a mejorar probablemente En la siguiente Venga, pa' uno Su madre Me recordó a Utla Primero te bajan, luego te suben Y por último te vuelven a mandar al sótano Como si de por sí no fuera ya macabro Uy, por qué presiento que esto se va a mover Me lleva Al fin, me han trasladado al reciclaje Este sitio es un puto agujero Pero eso sí Corre el rumor de que hay una salida Una tubería que sale del tanque 6 Y llega hasta la cúpula Esa tubería roja Llega hasta allí Tendré que seguirla Tengo que moverla o qué Para mí que sí tengo que moverla Ahí está, mira Munición ¿Eso qué cosa es? Ah, conversor de energía Ah, es dinero Vale Ah, pues puedo regresar A ver Puedo dejar uno de estos Y regresar A ver, dame un segundo Total no está muy lejos Lo que no sé es si soltar Voy a soltarla Si soltar me lo rompe No, ahí lo suelta, vale Este, 10 de 10 entonces No, no, no Quiero no, voy a agarrar la caja No, quiero Ay, Dios mío Cómo la halo Mira, otro conversor de energía Venga Vamos a soltar Vamos a soltar Vamos a soltar Vamos a soltar Regresamos y vendemos eso Y ya tenemos más dinero Puedo comprar una mejora Eso no sale rentable Pero bien Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día Uy, me dieron una de 200 Uy, me dieron una de 200, venga Vamos a mejorar algo Y luego regresamos por las otras cosas Elija cuanto quiera A ver Mejoramos Si se aumenta el potencial de daño A ver Por delante Añade un módulo de disparo alternativo que dispara balas explosivas Oh, buenísima Bueno, esto que es Si se aumenta la fuerza Se aumenta Se aumenta el índice de recarga del jebro mediante Se aumenta la capacidad de máxima energía Estamos aquí Vamos a mejorar esto, madre Vamos a ver qué habilidad nos dio Este pide 900 Este pide 300 Allá no tengo Inyector de salud ¿Verdad que lo vendo? Ah O venderlo Vamos a ponerlo en la otra cosa Visto, venga Impresión finalizada Vale, venga Hay que Coño Dice Bloquear contra ataques Oprime S Para bloquear un ataque cuerpo a cuerpo Recibirás mucho menos daño Si bloqueas un ataque correctamente Después de bloquear Busca la oportunidad de contraatacar Los ataques bajos dañan Y derivan al enemigo Oh, mira, interesante Con la letra S Vale Y se oprime el botón de la rueda del mouse Para aceptar un ataque cuerpo a cuerpo pesado Los ataques cuerpo a cuerpo pesado Tienen una preparación más larga Pero causan más daño Puede alcanzar a varios enemigos Y los empuja mucho más lejos O sea, a ver Vale, ese es el ataque pesado Y el otro es ¿Dónde? Uno Dos Tres Venga Ah, está bien Vamos a llegar al siguiente punto de control Y ya nos vamos Las dos La carga como la descarga Vale, no se puede ir Hay que llevar entonces a otro lado la tabla esta ¿A dónde? Che, no, hermano ¿A dónde tengo que llevar la cosa esta? Norman Cannon Dice X-D ¿A dónde tiene que ser? Es que no sé a dónde tengo que llevar la caja aún No veo a dónde estoy atorado Ah, vale Es que aquí está el hueco No lo había visto Estaba detrás de la caja Por eso lo tapaba la caja Mira, sangre Eso siempre es malo A la verga Pues no va a ser algo que te va a saludar Eso es seguro Ay, Dios Aguas negras Uy, ya valió madre Y ya lo veo Que está Ya lo veo que está Un puerco menos en mi vida Un puerco menos en mi vida Está batido de sangre De mierda De todo, hermano Como si no fuera suficiente ¿No? Ahí lo veo a pescar Debe estar oliendo a Rico A la verga A la verga Ahora son fantasmas No jodas Ahora se esconden Y no los puedo ver Me lleva a la puta madre Que los parió Y ahora como coño Los veo Entrada 21 Cambio de guardia Tengo que darme presa Es seguido Está la tubería Que lleva al tanque 6 Sí Pero no veo Cómo meterme Tengo que entrar ahí Vale Bienvenido Bienvenido Amiga Arroba Pajaro A mi árbol Saul Dice Bú 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 vale, aquí sí debe haber alguno ¿dónde está? debe haber alguna forma de verle ¿esta qué es la que más me quiere fusible ya me vio ah, esa madre ya espera dice Black, ¿cómo cuánto tiempo tardarás en completar el juego? ni idea estoy seguro que esta madre me va a jalar así que no, gracias gracias, pero no gracias no sé ¿cuándo me voy a atarrar? ya pensé que era uno de ellos mira, el que me va a agarrar me va a agarrar el cabrón ahí está, mira casi está sound six dice ojalá Bow el juego dure mucho Bow está muy bueno Bow oficial no Bow y todavía no me ha salido el otro lechoso he abusado este es normalito falta el lechoso ese que mató al otro Black, dices mucho la palabra Bow allá usan mucho ese término ¿cuál palabra? Bow ah, sí algo así esto es todo ah, vale por acá sound six dice aquí no xd debo seguir esa tubería roja ¿qué había aquí? ah, vale este ahí como me subo aquí debe haber algo escondido porque estaba muy escondido ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no 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 Yuki Rokuro Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Buenas Yuki Dice Regrese Buenas Mira crédito, munición Conversión de prisma Saúl Sux Dice Cuando dices wow a que te refieres Black o que significado tiene Wow, es un susto A madre no se si soltarlo Yuki Rokuro Dice Ya bueno el juego No, están llenos Mira munición De cañón Etcétera Yuki Rokuro Dice Está bueno digo Ah Ok Saúl Sux Dice Pensé que era Se gasté tú Y se fue todo lo bueno Ok, no jaja Que pelleo eres Vale Ah vale Cero la puerta Está bien No era una gran cosa Pero son Balas y armas Entonces Tampoco es que haya sido malo Pero si está algo escondido Aquí viene el No, tarde nos enfrentamos A esa madre Yuki Rokuro Dice Al menos no soy El espantaviejas de Atsu Ya viene esa madre Saúl Sux Dice Pero tú espantas a todos XD Ah hijo de puta Y eso que no le dije Le pegué Haciendo ruido Como si no hubiera mañana O Yuki Rokuro Dice Al menos yo espanto A las viejas Tienen de pelear Niñas Haciendo ruido Tienes 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 Ah, no se puede. Saul Suks. Dice. XD, no sabes que es todo pellejo. Ya estuvo bueno. Aunque dime que hiciste hoy XD. Cuéntanos. Qué raro. Esa puerta está cerrada. Va a dar la vuelta, supongo. Saul Suks. Dice. En todo el día no mames X de otro Cristóbal. Nos tienen con una canción de tensión, o sea que debe venir algo ya. O simplemente la pudieron, no, debe venir algo ya, está bajando. Y vamos a la sala que les dije, acabo de decir. Venga. Ahora sí. Yuki Rokuro. En una sala de mejora. No mames Cristóbal, se la pasa todo día en Hensin. Yo no. Ay, hijo de puta. Dicho asqueroso. Elija la opción que desee. Vale. Ah, vender. Vender esto. Venga. Y quedaron algunas cosas allá que puedo venir a vender. Ah, vale. Ya lo activé. Ahora el pedo aquí es... Todo el montón de chuchorral que se nos viene encima ahorita. Ahí está la mierda esa, míralo. Pero ¿para dónde era? Ahora del otro lado. Ahora sí me he perdido. ¿Habría que regresar? No. Y ya lo... Y ya lo... ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, está cerrada por ahí Ah, vale, está cerrada ¿Por qué me dice inventario lleno ahora? ¿Ahora qué no vendí? Ah, coño, que agarré más alala Armas de ensayo Mierda, tengo demasiadas balas Tengo que tirar un poco Ya, tía No No, lo que estoy viendo es que no sé qué hice Debe algo de funcionar Puta madre No sé si es que tengo que regresar ¿O qué pedo? Saul Zux Dice XD Tengo que encontrar otro camino Vale, no es por acá entonces Por ahí va No es por acá Ah, vale, está abierto. No sé dónde es madre, güey. No sé dónde es madre, güey. Abrió otra puerta acá. Yo no la vi. Aún no hay otra puerta. ¿Entonces? Ah, vale, ha de ser esto. Espera. No. ¿Entonces para dónde? Ah, por aquí. Oh, déjame. Regresa, regresa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá, acá está el fusible Pero antes de agarrar el fusible vamos a revisar la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pinche niebla! ¿Cómo te jodes? Me joden un chingo los BP. ¡Pinche niebla! ¡Pinche niebla! ¡Siganle jugando al verga! Bueno, por aquí lo vamos a dejar Porque ya estoy un poco cansado Gracias chicos por haberse quedado conmigo Un beso y un abrazo Muy buenas esos juegos, gracias a nuestro patrocinador El señorito Video Y pues bueno, nos vemos mañanita Cuídense, aportense bien Chao, bye bye